Desde Miami nos llega Miami Bruns Que es un mallar de un bronceado total, intenso y luminoso De Moreno, Miami Miami Bruns en Europa Solo por el consejo en punto interstopian 902-180-180-180-180-180-180-180-180 Y luego de esta vez Bueno, esta vez Bueno, yo es Moreno, eh Ya sabes por qué Oye, cuéntanos y cuéntame Esta historia de Miami Bruns Pues Miami Bruns Es muy importante Bueno, a mí me ha dado mucho tiempo Gracias por ver el video